Nos vamos hasta la frontera sur de los Estados Unidos. El gobierno ha enviado un mensaje muy claro ante rumores que están circulando una y otra vez en redes sociales. Lo hemos dicho desde la semana pasada. Lo hemos conversado con abogados. Lo hemos desmentido. Ahora tuvo que salir el gobierno de Estados Unidos para decirles que lo que usted está viendo en redes sociales sobre cualquier cambio en cuanto a una frontera abierta es falso. También le estamos diciendo de que es absolutamente falso que se vaya a eliminar el CBP-1. Vamos a escuchar este mensaje oficial del gobierno de los Estados Unidos y de la patrulla fronteriza ante los rumores que están circulando. No hay cambios en la ley de inmigración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo. Los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo. Nuestras leyes de inmigración siguen siendo escritas. Para ser perfectamente claro, existen consecuencias para cualquiera que llegue a los Estados Unidos cruzando la frontera. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo. No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos. No le haga caso, como dice este oficial del CBP, a los contrabandistas y a los que usted está viendo en redes sociales. No está abierta la frontera de los Estados Unidos. No va a abrir la frontera de los Estados Unidos. Por lo cual, no le haga caso a esos rumores, a esas mentiras. Tampoco se está eliminando el CBP-1. Continúan dándose las citas de CBP-1, que es hoy por hoy la única vía legal que tiene el migrante para acceder al territorio de los Estados Unidos y solicitar asilo si se encuentra en la frontera sur. Ahora, sobre este tema del CBP-1, sé que me han llegado muchísimos mensajes de personas que llevan esperando meses por esta cita. De hecho, mire, tenemos aquí ahora mismo el mensaje de Camilo desde México ya nueve meses esperando cita. Y ante eso, la autoridad de CBP y el Departamento de Seguridad Nacional solo contesta que deben continuar esperando, que no hay una respuesta de cuánto más o cuánto menos tiempo. El promedio son diez semanas, pero vemos el caso como de Camilo, que pueden esperar hasta nueve meses y más. ¿Qué dicen ellos de los permisos de viaje? ¿Qué dice CBP de los permisos de viaje? Bueno, la respuesta, David y Antonio, que ellos dan sobre los permisos de viaje es muy clara. Que cada uno de estos permisos de viaje se otorga de manera individual y que las personas que creen que tienen alguna duda siempre pueden comunicarse con CBP, pero que se hace tras un riguroso, y cito lo que dice CBP, tras un riguroso proceso que desgraciadamente en algunos casos puede demorar hasta meses. Conozco meses que personas que están esperando. Mariela, saludos. Eglis, saludos. Al mismo tiempo, ¿qué está pasando en México? Bueno, hemos conocido gracias a la agencia EFE que los cubanos fueron el octavo grupo de personas que fueron detenidas en México en lo que va del primer trimestre del año 2024. Según cita la agencia EFE, la migración irregular interceptada por México se ha triplicado en el primer trimestre del año, hasta casi 360 mil personas en medio de los crecientes operativos, aunque el gobierno disculpen, afirma que el flujo ha disminuido. Las autoridades mexicanas detectaron a 359 mil 697 personas en situación migratoria irregular entre enero y marzo y esos fueron los detectados de 2024. Un incremento del 200% frente a las 120 mil 29 del periodo del 2023. Según revelan las estadísticas disponibles este sábado de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En solo tres meses, el gobierno de México ha interceptado casi la mitad, el 46% del récord de irregulares que se detectó en los 12 meses del 2023, cuando este flujo subió un 77% anual. El país principal de origen de los migrantes es Venezuela, con 89 mil 718, casi uno de cada cuatro, el 25% si redondiamos. Pero México dice que son menos. Escuchen esto. El gobierno mexicano, para que ustedes vean la realidad paralela que vive ese gobierno socialista de AMLO y cómo trata de maquillar la cifra. ¿Cómo es posible que usted diga que son menos cuando aumenta en un 200% en relación al 2023 y ya tienes casi la mitad de todos los que interceptaste en el 2023? Pero él dice que son menos. Bueno, los cubanos se ubican detrás le siguen Honduras, Ecuador, Guatemala, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Haití y Cuba. La novena nación, 10.464. Pero estos tan solo son las personas que han sido detenidas, no las personas que han pasado o han intentado regularizar o hacer algún tipo de proceso en México, no las personas que han cruzado México y no han sido detectados. Pero si al mismo tiempo señalamos que fueron 359.000 en los primeros y vamos a estar claros, la mayoría de estas personas lo que quieren es llegar al territorio de los Estados Unidos, no quieren quedarse en México. Si comparamos esas primeras tres cifras, esas primeras tres cifras de personas que cruzaron por México con la que nos da la patrulla fronteriza, vamos a ver que por ejemplo la patrulla fronteriza en los últimos tres meses ha detenido a más de 800.000 personas en la frontera sur de los Estados Unidos. Vamos a buscar aquí para tener el número exacto la zona sur. Vamos a hacer la matemática. Vamos a ver cuánto nos da el número. 359.000 habían cruzado por México. Vamos a suponer 176.189 más 189.914 más 189.372 Eso nos da 555.000 personas. México solo registró el número de 359.000 tenemos 200.000 que de alguna manera cruzaron por México tenía un estatus legal en México. Claro, este número no suma este número contempla a los mexicanos las estadísticas de México no contemplan por supuesto a los mexicanos y nos da la cifra del flujo migratorio y recordemos como precisamente el gobierno mexicano siempre el gobierno de Estados Unidos quiere presionar para que México sea un agente que detenga a los migrantes para que no lleguen al territorio de los Estados Unidos. De momento la cifra de 10.464 cubanos esto sigue siendo un número tengamos en cuenta tengamos en cuenta tengamos en cuenta que cuando usted tiene 10.464 cubanos Cuba Haití es o sea de los países de los 10 primeros países de los 9 primeros países que vemos ahí el único que no tiene los únicos que no tienen fronteras terrestres con con todo lo que tiene que ver con esta área de la América Latina es precisamente Haití Cuba se tienen que ir los haitianos hacia países igual que los cubanos donde no tengan la necesidad de un visado y de ahí comenzar un recorrido tenemos 10.400 en el caso de los cubanos por la ruta de Nicaragua son aproximadamente al mes que son detenidos pero sabemos que todos los días salen aviones de cubanos cargados aviones con cubanos cargados desde La Habana hasta Managua y ellos retornan vacíos así que quería darles estas estadísticas quería darles estas cifras quería de nuevo ponerles el mensaje porque sé que está circulando en las redes sociales el mensaje que envía el gobierno de Estados Unidos sobre la situación en la frontera y atención CBP1 no hay cambios en la ley de inmigración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos nuestras leyes de inmigración siguen siendo escritas para ser perfectamente claro existen consecuencias para cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera entre nuestros puertos de entrada es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo no creas las mentiras los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias utilice vías legales para venir a los Estados Unidos así es por tanto no le haga caso esos contrabandistas no le haga caso al que diga que la frontera va a abrir la frontera no ha abierto nunca no va a estar abierta y no va a abrir por tanto no caiga víctima de estos mentirosos de estos delincuentes que lo que quieren es robarles el dinero y para los cuales su vida no significa absolutamente nada así que no les crea no les crea ok gracias a todos los que están llegando leemos sus comentarios William además de los que están en trayectoria y los que faltan por lograr ese objetivo saludos Daniel saludos a ti William